¡Bienvenidos a nuestro canal de Pantos! ¡Aquí tenemos un perro o un gato! ¡No sé! ¡Todo! ¡No! ¡No es un zorro! ¡Es un perro! ¡No! ¡Es un zorro y no sé cómo le voy a llamar! ¡Espera que los entre! ¿Y qué es esto? ¡Ah! ¡Es mi túnel de lavado de Hot Wheels TV! ¿Me lo puedes enseñar? ¡Mira! Este es el cerré que vamos a tirar a este mocho. ¡Ven! ¡Ven! ¡Pasa por aquí! ¡Y ahí corre! ¡Corre! ¡Va a pasar por aquí! ¡Lle aquí! Y... ¡Mirad! ¡Aquí sí! Si lo ponemos así, entonces el pulón no se lo pone, pero si lo ponemos así, se lo pone. Y lo vamos a liberar. Entonces, aquí, va a ser coche. Y aquí tenemos esto, que vamos a ver ahora cómo funciona. Voy a ir a tirar. A ver cómo cambia de color. A ver cómo cambia de color. ¡Esto es lo más de cañas! ¿Me lo puedes enseñar? Sí. Ya lo pego. ¡Guau! ¡Ya, ya, ya! ¡Cierra, cierra! ¡Que eso es parte del agua! Ha cambiado a rojo. Mira. Aquí lo tenéis. Vamos a secarlo un poquito. Pasa por aquí. No sé qué hace un coche ahí. Entonces, se va a volver Lila. Y pasa por el tanque. Y no se lo ha comido. Y ahora le hemos pasado algo terrible. ¡Adiós! Ahora vamos a probar con otro. ¡Venga, venga, venga! Y viene este. Es muy pequeño. El pan va a venir. Vamos a ver cómo cambia de color. ¿Ya cambia de color o qué? No, tú no. Así. Mira. Estoy todo Lila. Ahora va. ¡Pasa un coche! ¡Ah! ¡Abrillo! ¡Ve que se abrillo! ¡Esto yo! ¡Ahora yo soy! Ahí vale. Lo subimos. ¡Ya va! Lo tiramos. Lo empujamos un poquito. Ahora le lavamos. ¡Ay! Vamos a lavar un poquito. Ahora se va. ¡Pasa por esto! ¿Qué más esto? Entonces le damos el venido y... ¡Adiós! ¿Qué te cambia? Parece que... Ha quedado un poco amarillo, mira. Ha quedado amarillo y... ¡Sale! Y... Espera, espera. ¿Cuál te la llama? ¿Es esto? ¡Pau! Adiós. Adiós. ¡Adiós! 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 ¿Quién ganó esto? ¡Mira! ¡Prueba este! ¡Venga! ¡Vale! ¡Prueba este! Sí, pruébalo. A ver cómo cambiará. A ver cómo cambiará. ¡Mira! ¡Prueba con ese! ¡La puerta es muy clara! ¡Muy blanco! Ahora vamos a ver cómo cambia de color otra vez. ¡Vamos a ver cómo cambia de color otra vez! ¡Y pasa sin problemas! ¡Mira! 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 ¿A nadie le pide a cocodrilla? Bueno, porque si va muy rápido el coche, entonces... ¡Mira! 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 Dispas el video. Perdón, a por el lado de defecto daba! A blanco. ¡Mira! ¡Qué churra! ¡Pero vi nada de agredir! ¡Ay mi Hmm, grazielle! ¿Por qué chole la espina? Ya que rutor. ¡Mira! Eso le avócol. Sí! ¡La atrapó! ¡La atrapó! ¡Es que estoy al agua! Y me tengo que... ¡Ay, qué bien! ¡Aquí se siente súper bien! ¡Ah! ¡Ay, pero qué queda! ¡No he atrapado un cocodrilo! Me gusta... mucho... ¡A la atrapada del cocodrilo! ¡Mira mía! ¡La atrapa del cocodrilo! ¡Ahhh! ¡Suscribiros y dad mucho like! Y ahora vamos a probar... ...por aquí... ...lo bajamos... ...lo subimos... ...y entonces pasa por aquí... ...y ahora... Bueno, yo quería enseñaros eso... ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!